Muy buenos días queridas personas de internet volvemos otro día más para comentar las noticias de la semana anterior que es otra forma de decir que a partir de ahora las noticias las subimos los lunes en lugar de los domingos la primera noticia de esta semana trata de fútbol y es que fifa va a dejar de llamarse así para pasar a llamarse y esports fc o como todo el mundo lo llamará fifa esto se debe que la única empresa más malvada que electronic arts la fifa había intentado vender la licencia durante otros cuatro años a la empresa de videojuegos por un valor de un billón de dólares electrónica se ha pasado de la oferta ya que como tienen licencias por acuerdos individuales con equipos ligas y demás en realidad no les va a hacer falta así que no creo que vayan a tener que recurrir a castolo minanda y demás puede conami por favor volver a plantar cara a electrónica si volver a sacar los trajes de pingüino por favor hablando de conami os acordáis de ser angel y lo desaprochadísima que tiene en esa saga a día de hoy pues al parecer según ciertos rumores la empresa nipona quiere sacar tres nuevos o sin uno de estos lo estaría haciendo blubertín que son los que hicieron medio y layers of fear según el insider dash golem están haciendo cuatro juegos pero en realidad tres lo cual lleva a mucha gente a pensar que en realidad uno de estos juegos es un remake conjunto de ser un hill 1 y 2 imaginad los en el originales pero con un sistema de combate que funciona apropiadamente que sea intuitivo que ayude mucho al jugador que asco no quiero ver eso y por último silkson el nuevo juego de team cherry ha sido noticia esta semana por absolutamente nada al aparecer nintendo esta semana presentó el indie world un evento donde enseñan juegos indies futuros para la switch y la gente tenía la esperanza de que enseñaran la fecha de lanzamiento de silkson en ese evento y enseñaron una mierda pero aún así silkson se convirtió en trending topic por un lado es muy bonito poder ver el poder de convocatoria que ha conseguido team cherry tras hacer gaola unite por el otro podéis parar ya lo anunciarán cuando tengan que anunciarlo paciencia si esto es lo que se siente desde el otro lado de verdad pido disculpas por ser más pesado que una vaca en brazos pidiendo siempre que sacaron un tráiler con gameplay de el den ring durante los últimos años no esto no 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 va a volver a pasar hasta que presente en bloodbord 2 y hasta aquí las noticias de la semana recordad que tenéis el código cecio 10 para un 10% de descuento en g2a la mejor página para comprar videojuegos y eso es todo por hoy soy cecio un beso